China le pone cara al norte y lo reta a que habrá conflicto y confrontación si se sigue en el camino equivocado, según un alto diplomático deligante asiático. Los detalles en breve. China niega haber vendido armas a Rusia, lo ha dicho el propio ministro de Exteriores chino en la Asamblea Popular Nacional. También ha exigido a Estados Unidos que deje de interferir en Taiwán, añadiendo que Pekín se reserva la opción de tomar medidas si la isla declara su independencia. Corea del Norte lanza dura advertencia al Pentágono y a Corea del Sur en las últimas horas. Saludo cordial. Un canciller chino le ha dicho al norte en las últimas horas que habrá conflicto y confrontación si Estados Unidos sigue acelerando por el camino equivocado. ¿Quién fue el que lo dijo? King Yang, que es un alto diplomático perteneciente a la cartera de Asuntos Exteriores, criticó también la estrategia indopacífica de Washington que busca organizar una versión Asia-Pacífico de la OTAN. La información que tienen medios occidentales es que el ministro de Asuntos Exteriores chino, King Yang, culpó a Estados Unidos de aumentar las tensiones entre Washington y Pekín y afirmó que si la Casa Blanca no cambia de rumbo, habrá conflicto y confrontación. La percepción y las opiniones del norte sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante. El resultado es que la política de Estados Unidos sobre China se ha desviado por completo de la vía racional y sensata, declaró este martes el canciller en una conferencia de prensa celebrada en el marco de la primera sesión de la Asamblea Popular Nacional de Pekín. Según King, el norte que busca superar a China está compitiendo, aunque en realidad su llamada competencia significa contener y suprimir a China en todos los aspectos y encerrar a los dos países en un juego que no genera beneficios a ninguno. King Yang dice que el norte habla mucho de seguir las reglas, pero imaginemos a dos atletas compitiendo en una carrera olímpica. Comentó, si uno de ellos, en lugar de centrarse en dar lo mejor de sí mismo, intenta siempre poner la zancadilla o incluso chocar con el otro, eso no es una competición justa, sino un enfrentamiento malintencionado y una falta. Desde Washington han declarado, el canciller chino dijo que con China y Rusia trabajando juntas, el equilibrio estratégico global estará mejor garantizado. Por otro lado, desde Washington han declarado que se han restablecido barreras para las relaciones con China y que no buscan el conflicto, pero lo que esto significa en la práctica es que se supone que China no debe responder con palabras o acciones cuando este se le cae a China o a China. Eso es imposible, resaltó King, si Estados Unidos no pisa el freno y sigue acenerando por el camino equivocado. No habrá barrera que puede evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación. King culpó a Estados Unidos del empeoramiento de las relaciones, citando en concreto el incidente del derribo del supuesto globo espía chino que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense, así como las tensiones en torno a Taiwán y la crisis ucraniana. Señaló que el conflicto en Ucrania parece estar siendo impulsado por una mano invisible que quiere que se prolongue y agrave aún más utilizando para servir a ciertas agendas geopolíticas. Según la crisis ucraniana ha llegado a un punto crítico o se está al fuego o se restablece la paz tomando el camino correcto hacia un acuerdo político o se echa aceite al fuego. La crisis se recrudece y la situación se descontrola. Lo que se necesita ahora es la calma, la sensatez y el diálogo, indicó el diplomático. China se ha presentado como una fuerza pacificadora en el conflicto. Recientemente ha publicado un plan de 12 puntos que aboga por el respeto a todas las preocupaciones legítimas de las partes implicadas en materia de seguridad. Wang Yi lo ha dicho. Amigos, si se sigue el acelerador de la confrontación por parte de Occidente, esto puede tener consecuencias catastróficas. Lo ha dicho recientemente Wang Yi y dice que Taiwán es uno de los intereses de China y que ningún país debe interferir cuando China busca la reunificación pacífica de la isla, pero que usara la fuerza de ser necesario. Es decir, Taiwán es la línea roja que Estados Unidos no debe sobrepasar. Por otro lado, se calientan las cosas entre Pyongyang y los Estados Unidos en las últimas horas. Corea del Norte marca la pauta mundial de la jornada y le ha dicho a Occidente, específicamente al norte, que si se opone a las pruebas armamentísticas de Pyongyang en la zona del Pacífico, esto sería considerado como una declaración de guerra, diciendo literalmente que nada de lo que vaya por el aire termine por caer al suelo, debido a la interceptación de sistemas antiaéreos a los misiles balísticos de Pyongyang. Es decir, van a intentar sabotear las pruebas de Kim Jong-un para no permitir que Corea del Norte siga aumentando sus ejercicios nucleares o misiles balísticos en esta especie de guerra fría. La noticia dice que Corea del Norte considerará una declaración de guerra a cualquier intento de Estados Unidos de derribarle un misil balístico. Según la prensa surcoreana, el comandante del Comando Indo-Pacífico del Norte advirtió a Pyongyang que si se llega a disparar un misil balístico intercontinental en dirección hacia el océano Pacífico, Washington lo interceptará de inmediato. Cualquier intento por parte del Norte de derribar un misil intercontinental norcoreano en el Océano Pacífico sería considerado por Pyongyang como una declaración de guerra, lo anunció este martes Kim Jong-un, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, en un comunicado publicado en la web estatal KCNA. Las declaraciones se realizaron, como lo decimos luego del reporte de prensa surcoreana, en el que citan las advertencias de John Aquirino, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos contra el Norte. El alto mando notificó que si Corea del Norte disparase un misil balístico intercontinental en dirección hacia el Pacífico, Washington lo interceptaría de inmediato. El comunicado de Kim Jong-un dice, El Océano del Pacífico no pertenece al dominio ni de Estados Unidos ni de Japón. Destacó Kim, que se desempeña como subdirectora del Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores. Es interesante ver cómo Estados Unidos, cuyas fuerzas realizan con frecuencia los lanzamientos de pruebas de programas estratégicas en el Pacífico todos los años, como si fuera el patio, respondería si un tercer país intenta interceptarlos con el motivo de contrarrestarlos, aseveró. Se considerará como una declaración de guerra contra Corea del Norte en caso de que se lleve a cabo la respuesta militar como la interceptación contra nuestras pruebas de programas estratégicas que se llevan a cabo sin que sean perjudiciales para la seguridad de los países vecinos en mar abierto y aire que no pertenecen a la jurisdicción de Estados Unidos, señaló la funcionaria. Y vamos a cerrar esta información porque se conocen las últimas horas de un contraataque de las AFU en el sur de Bakhmut. Según el diario Avia.pro, esto a pesar de la difícil situación de las fuerzas armadas de Ucrania, allí en Artemiox, las tropas ucranianas intentan hacer contraofensivas, así lo demuestran imágenes de videos en la red en las que se pueden ver. Un vehículo de combate de infantería intenta asaltar en las calles del sur de la ciudad, abriéndose paso literalmente por su propio camino con una automática de 30 milímetros a través de edificios y de estructuras. Desde un vehículo aéreo no tripulado, se ve el vehículo de combate de infantería moviéndose a través de un desarrollo privado en el sur de Bakhmut, tratando de lanzar un contraataque en las posiciones ya perdidas por las fuerzas armadas de Ucrania. Un vehículo de combate de infantería en el camino literalmente que destruye edificios residenciales sin correr el riesgo de avanzar por la calle debido a la amenaza de los misiles antitanque que utilizan los combatientes de las PCM. La situación bien puede corresponder a la que el día anterior describió el fundador de las Warner, Yevbeni Prigocin, quien dijo que las fuerzas de Ucrania estaban formando unidades para llevar a cabo operaciones de contraataque en Bakhmut y en las afueras de la ciudad. Y al mismo tiempo, según los editores del diario Avia.pro, dice que a pesar de estos intentos de rehabilitar Bakhmut, las unidades rusas están ya casi en el centro a no menos de 500 metros de producirse otra de las feroces batallas allí en el centro de Bakhmut porque según se dicen desde las filas de las tropas rusas, la batalla es hasta el final y desde Kiev han pedido resistir a las fuerzas que están en esta zona en Bakhmut donde todo pues está muy difícil para los dos bandos. ¡Gracias!